¡Buenito! ¡Regresamos! ¡No me la pena te saluda! Ellos son Evaristo Chum! ¡Venga! Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el que se quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el que se quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se iba a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Y cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada Y a medianoche viene borracho y come ese chacho Y hoy doy la mañana de 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 Llevarito, show. Dice que vino tinta, pero es un rojo a mi carrito. Es el último modelo. Siempre ha hablado conmigo donde quiera que voy. Mi carrito, pues él es mi compañero. Ese carrito es mi vida. Ah, vamos. Él nunca ha tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden la llevo. No, gracias. Estoy esperando al viejo del sombrero. Chuta, no me digas viejo tan afortunado. Ahí llego. Ahí llego. Véalo. El viejo del sombrero. Ese viejo si es la buena. El viejo del sombrero. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrero. Será quien tiene secreto. El viejo del sombrero. Y ese viejo si lo puede. Voy a comprarme un sombrero. Un sombrero bien galón. Va a hacerle la competencia. Al viejo del sombrero. Señorita de mi alma. Tengo una preocupación. ¿Qué pasó? Porque fue tan entregada. Al viejo del sombrero. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio. Ese viejo tiene su carrito. Y cada vez que pasa se sonre conmigo. Va a delargo. Se regresa. Si me encuentra parada en la puerta. Me lanzo un piro. Voy y me toca el pito. Va a delargo. Se regresa. Si me encuentra parada en la puerta. Me lanzo un piro. Voy y me toca el pito. Ese ca? El canto de ratito que pasa el mejito y me toca el pito. Ese canto de ratito que pasa el mejito y me toca el pito. Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca. Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca. Ya me tiene mañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí. Me toca el pito, me tiene mañada con el pipí. ¡Pum! ¡Vaya! ¡Échale a mi pollo! ¡Ah! ¡Disfruta del mundial bien padre!